Yo recomiendo estudiar Ingeniería Civil Industrial en la UNAB porque la carrera y la universidad te dan las habilidades para emprender e innovar dentro del área que te guste. La carrera dura cinco años. Dentro de esos cinco años está incluido el proyecto de título. Es un tiempo de titulación efectiva. El alumno no tiene que estar incurriendo posteriormente en una tesis para poder titularse. Lo que más me gusta de mi carrera es el pluralismo. No solo en el ámbito laboral porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre distintas áreas laborales en lo que sea. Pero también el pluralismo en el sentido de la gente que llega a estudiar la carrera y que ejerce la carrera porque realmente en esta carrera yo he conocido de todo tipo de gente. Los ingenieros civiles industriales de la Universidad André Bello estamos totalmente capacitados para desempeñarnos en todas las actividades de todas las industrias que pueden existir tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo que uno espera de sus alumnos es primordialmente pasión, interés por las cosas que está haciendo, esa capacidad de no solamente cumplir lo que se le ha solicitado, sino ir más allá de las expectativas. Los que desean estudiar Ingeniería Civil Industrial es una carrera totalmente recomendable en la Universidad André Bello.